Estamos acá en un nuevo video más para el canal y en el día de hoy estamos con el Charly Charly y vamos a hacerle unas preguntillas a ver si nos contesta, ¿viste? Charly Charly, ¿voy a llegar a los 20 suscriptores? Vamos a Charly Charly, voy a llegar a los 20 suscriptores, ¿sí? Voy a llegar a ver... ¿Para dónde mierda corro? No, no sé, acá, 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 acá... Vale, vale, vale... A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver. Madre mía, Willy. No, 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 espera, me acabé todo. No, no, espera, me acabé todo. Está, está, me acabé todo. Me acabé todo, madre mía, Willy. La fórmica bien de la lora. Me acabé todo. Bueno, esto fue todo por hoy. Voy a hacer como una miniserie de jugando a juegos de terror y todo eso. Pero, puta, que me cagué todo. Acá le dejó el juego. A ver, ¿dónde está? Busqué Charlie, Charlie. Acá hay un miniserie. Este, el de la sangre, boludo. Que aparece acá con el ojo. Lo tapo mejor. Y acá, mirá, le pregunté si yo hice como una pregunta. Ay, Lacón. Bueno, si les gustó el video de hoy, denle like, comenten. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.